Música Coronel, mala noticia Hemos examinado a los caballos Y mire pa' allá No hay ni uno que pueda caminar O están heridos, o matungos, o derringados El más mejorcito es esta, Michi Y está el petroncado Lo único bueno es que el enemigo está tan de guabinar como nosotros Y gracias que no tiene caballería Señores oficiales Heroicos infantes de la patria El clima horrendo de esta inmunda isla Y no el enemigo A quien teníamos derrotado Nos obliga a tomar una tristísima decisión para todos Retirarnos y reorganizarnos ¡Vamos! ¡Lancero! Pusares de la princesa Caballería elite ¡Victoria! ¡Ya empezamos! ¡Qué manía, Jolín! Coronel, no pudimos traer agua Los españoles están en el río ¡A cara! Habrá que esperar a que sea de noche ¡Por favor! Hay que esperar a que sea de noche Impresionante. ¿Quién lo iba a decir? Una yegua tan linda. Pero que siguen ciegamente a cualquier caballo bravo, como a estos tres machos asesinos de una ferocidad feroz. Atacaremos en tres horas. ¡Refrescada las yeguas! ¡Refrescada las yeguas! ¡Un caballo, mami! ¡Uno naranja manchado! ¡Ese, Palmiche! ¡Las yeguas! ¡Las yeguas! ¡Se llevan las yeguas! ¡Pobre Palmiche! ¡Lo harán un furetasa! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué bruto es, cara! Se metió en el único cañón sin salida que hay por aquí. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!